Música No podemos estar conmachos Y en el 92 Ya estamos todos Ya les loco Siempre en la brecha hay que luchar Pero gracias Mis dones que no perdonmigo Y un reloj Y el reloj no fallarán 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 ¡Gracias! 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 y 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